Llegan a Paz Va a encontrar la paz Yo quiero enterrar a Damiana al lado de Carolina Amar después de amar Penúltimo capítulo Hoy a las 11 de la noche Por Tain and Fede Quédate quieto, te vuelo a la cabeza Ahorrate la bala, gordo, me viene a entregar Necesito hablar con él Quiero que le des una buena paliza a su cena Les quiero contar que vamos a enterrar a Damiana al lado de Carolina ¿A quién se le ocurrió esto? No importa a quién se le ocurrió Con mi mamá Enterrar a mi hijo en tierra impía Hasta los restos de mi hijo se quieren comer Ah, ¿qué tal? Hola ¿Qué tal? La persona que está buscando no vive más acá A vos te busco Ah, mira ¿Se murió alguien? Mira por otra cosa, vine porque no me quiero guardar nada Ahí lo tenés Mira donde va tu hijito Mámenle Muerto Y a punto de ser enterrado en un cementerio cristiano Los arruinaste, tía Y vas a terminar como te mereces Sola Las piezas se unen